Estamos llegando al segundo informe. El informe es una oportunidad importante porque es un corte caja. Es cuando tienes la oportunidad de hacer un balance general y calcular y cuantificar cuál era tu objetivo y en dónde estás. Ese es finalmente el propósito del informe, no solamente informar a la ciudadanía, sino también uno hace una valoración para realinear o recalibrar políticas públicas y hacer un balance de cómo vamos. Ahora, pero en todo este marco de cuestiones, yo te diría que parte de las grandes reflexiones que saco en lo personal es que el tiempo corre rápido, las jornadas son largas y los años son cortos. Los días son muy largos, a veces hay días muy complicados, hay días muy gratificantes también. Entonces mi vida personal ha cambiado poco. Soy una persona que le gusta mucho el deporte, sigo haciendo mi deporte. Es decir, sigo dedicado a las cuestiones que yo consideraba que eran importantes antes y siguen siendo importantes ahora. Tengo una mayor responsabilidad y esto lo trato de hacer con toda puntualidad y cuidado y compromiso para que a Querétaro le vaya bien. Para mí es una gran distinción que la gente lo señale de esa manera. Luis Gabriel, son tareas muy complejas. Es aplicar la normatividad, es aplicar la ley, son recursos escasos. Es poder distinguir o saber distinguir en qué prioridades vas a ir invirtiendo. Y creo que hasta el momento la ciudadanía no sigue dando su confianza y para mí es algo muy importante. Cuando tú vas a un evento, en muchas ocasiones hay peticiones, como es natural, pero también de repente si te acerca un niño, si te acerca una mamá y dice yo le quiero dar un abrazo, nada más quiero agradecerle. Eso te alimenta. Gobernar también es sensibilidad y el hecho de que alguien te dé las gracias, te dé un apretón de manos, te den un abrazo, es algo que te alimenta el alma. Y te da energía para seguir trabajando. El secreto es que el gobernante tenga la cercanía y tenga el deseo verdaderamente de escuchar para siempre estar cambiando. Esto cambia diario. Diario tenemos nuevas necesidades. Diario tenemos una nueva agenda. Por ejemplo, si hoy en la mañana hubo una tromba en la sierra, tu agenda es atender la contingencia que se presentó. Te cambia completamente la agenda. Si hoy en la mañana hay una manifestación o hay una expresión de inconformidad por cualquier tema, tu agenda también se ve alterada. Entonces, algo que es muy importante que yo he tratado de transmitir en estos días de entrevistas, Luis Gabriel, es que hay una agenda del día, una agenda de corto plazo y una agenda de largo plazo. Esa agenda de largo plazo, que a veces no se ve, es la agenda probablemente la más importante, porque es la agenda de la visión del gobernante o la agenda de la visión del equipo de trabajo que quiere llevar a un lugar a este estado. Evidentemente que puse en primer término la eliminación de la tenencia. Es el gran celer de la administración hasta ahorita. El segundo fue una cuestión que tiene que ver con lo no material, sino con lo humano. La participación que tuvimos, modesta por supuesto, pero la participación que tuvimos con respecto a la liberación de Alberto y Teresa. Una cuestión de derechos humanos, una cuestión de sensibilidad política, una cuestión en la que nosotros no teníamos, digamos, facultad, porque era una cuestión federal, pero en la que el gobernador sí podía hablar, sí podía interceder, sí podía actuar. Mentira que no se puede, sí se puede. Ese tema también fue un tema de éxito. Se trataba, y se trata de la vida de no solamente dos personas, tres personas que estaban en el penal purgando una sentencia de un delito que ellas no habían cometido. Las instituciones deben de tener credibilidad para ser efectivas. No se trataba de una cuestión de aplicación de la ley, se trataba de una cuestión de justicia. Porque parte del alegato de ellas era, pues ese expediente que está ahí, que es de este tamaño, se integró sin un abogado nuestro, sin nuestra participación. Ese expediente puede estar impecable en cuanto a la ley, pero esta era una cuestión de justicia. Yo soy un gobernador que le entra a los proyectos, a los programas y a los problemas. Yo los enfrento. El tema de la tenencia fue uno, todo mundo decía que no se podía, lo pudimos hacer. El tema del transporte también. Es un tema tan complejo, Luis Gabriel, que nadie le ha entrado. Nada más lo pondría yo así. 30 años de problemática. Nadie le ha entrado. A todos nos parece que dista mucho el transporte en Querétaro de ser lo óptimo. Todos nos quejamos, pero ahora hay que pasar de quejarse a hacer y nos corresponde a nosotros. Lo digo de manera categórica. A los problemas yo les doy soluciones. ¿Qué onda, chaval? Hola, buenos días. ¿Estamos en la sillita? No, no, no. Sí, sí, por favor. De chamba. Vengo a presentarte una próxima campeona olímpica. ¿Qué hubo le? Y su papá. ¿Es Vero? ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. Buenas tardes. Pablo, mi amigo. ¿Cómo se llama usted? Alberto Domínguez. Alberto. Vena Nicolás. ¿Vero? ¿Tú de qué taekwondo? Karate. ¿Cuánto tantos medallas? Aquí está. Es que se va. Se va a Brasil. A los hispanoamericanos. A ver, yo te lo pongo, pero es para la foto. Ok. ¿Cuándo te vas? El 30 de agosto. Ah, ok. Espero me contacto por Facebook. Es una de las formas más eficaces para te contactar. Ahí seguro lo leemos. Ok. Tu última medalla, ¿cuál es? Dos oros en la Olimpíada Nacional. Y la última fue hace dos semanas en el selectivo. ¿Cuál es para mí? ¿Qué es esa? ¿Tiene que hacer eso? No, bueno. Gran canción. A ver, vamos a tomarnos unas fotos. Me contactó su maestra al exigir a ellos. Me escribieron un mail. ¿En serio? ¿Y es tan grandota? ¿Qué dice? Esta fue el del campeonato nacional. ¿Qué es el premio? Sin duda alguna. Y a mí me llena de orgullo porque, pues, ese, finalmente es un trabajo en equipo. Es un gran complemento. Sin Sandra al frente del DIF estatal. Y no solamente el DIF, porque da ideas para muchas otras cosas positivas. Ha hecho un trabajo bien destacado. Me acuerdo hace nueve años cuando Pepe me dijo que iba a ser gobernador. Y, pues, yo me quedo escéptico. Pero no pasa nada con mi vida. Pero tú eres la esposa. ¿Qué pensabas cuando decías eso, Pepe? La verdad es que siempre lo dijo, siempre lo hizo. Y siempre le creí. ¿Desde novios? Desde novios. Sí, desde novios. ¿Desde novios decía que quería ser gobernador? ¿No te hubo una plática en un sushi bar? Sí, claro, en un Tecamachalco. ¿Qué platicaron? Le pregunté que si algún día quería ser gobernador. Todavía no éramos novios. Eran novios. Y le dije que si quisiera seguir el camino de su papá. Dijo, por supuesto que sí. Y lo voy a hacer. Yo siempre he visto a la esposa una visión muy clara de lo que quiere. Y del gran liderazgo que tiene. Entonces, sí, para mí ha sido una experiencia maravillosa acompañarlo y apoyarlo. En el papel que esté. En su casa, en su entorno, en sus amigos. Yo creo que el líder de los porcados. Yo creo que el que nace líder es líder. Y siempre ha tenido ese liderazgo en donde ha estado. Pero liderazgo en el buen sentido. No por ejercer poder. El liderazgo de vivo. De hacer un buen camino. Cuando yo entro al Salón Gobernadores, ¿qué sabe? Es un ejemplo que siempre pongo para tratar de traducir lo que pienso a una idea completa. Y te encuentras ahí con tantos cuadros. Desde el México Independiente, 1820. Y dices, el esfuerzo de todos los gobernantes queda en un retrato. Cuando acabas de salir, pues es un retrato que tiene muchas anécdotas vividas y recientes. Pero cuando van pasando los años, pues te van definiendo en una pequeña frase. Y cuando pasaron muchos años, te definen con una palabra. Y después ya se olvida. Y quiero que esa palabra sea positiva. La que sea. No la podría definir en este momento. Gobernador cercano. Lo que tú quieras. Pero que sea una palabra positiva. Porque damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía. Precisamente para que así sea. Nuestra vida es servir y atender las demandas y las necesidades de los queretanos. Totalmente. Lo hacemos además con mucho gusto. Entonces, siempre digo yo a mi gabinete, siempre digo a mi familia, hay que hacer las cosas. Mi vida personal ha cambiado. La verdad es que no. Eso lo platicamos, André, yo la semana pasada con los tíos Correa Sanabros 2. De que nuestra vida personal no ha cambiado. Seguimos comiendo en la casa. Seguimos haciendo deporte. Todos los días. Seguimos teniendo una vida muy familiar. Muy de mis hijos. Muy de mi esposa. Le dedico mucho tiempo a la oficina. Pero mi hijo, yo a la casa de ustedes. Es mi vida como era. Se los digo de verdad. Es una vida. Tratamos de darle continuidad a lo que teníamos antes. Cuando yo era senador de la República, un día invité a toda la familia a platicar. Y él, por la casa de ustedes. Y les dije, quiero ser candidato a gobernador. Porque se rumoraba y me preguntaban y decían. Pero nunca me había sentado yo con los muchachos y con Sandro a platicar el tema. Y me acuerdo que esa noche, creo que fue Sandrita, mi hija, me dijo, es que nuestra vida va a cambiar mucho. Es decir, yo me comprometo que no. Yo me comprometo que sea una vida ordenada, una vida de familia. José también se expresó. No dejaron de haber lágrimas en la mesa, porque es un reto familiar. Un querétaro moderno, pero que también atienda a las zonas apartadas y más desprotegidas, como es el caso de la sierra. Con estas inversiones que estamos teniendo. Un querétaro moderno y competitivo, sí, pero que también vaya a los barrios y que colonie a la reina. Fuiste la zona pasada a Santana, ¿no? A Santana, pero también fuimos a la Prini y también vamos a la Cruz. Es decir, esa dualidad de que veamos para adelante, pero que conservemos lo de atrás muy bien. Conservemos nuestra historia muy bien. Son las pistas y las ganchas en las que tiene que estar el gobernador. Al gobernador, para el gobernador debe ser algo muy importante el hecho de ahorrar su historia. Yo siempre digo, la gente es lo que es su familia y los pueblos son lo que es su historia. Oye, Pepe, ayer terminabas tu discurso. Tal vez mucha gente no se dé cuenta, nosotros sí hay una situación. Estación, como dándote ánimos para el tercer año, lo que viene, ¿no? Dijiste, comienzo el tercer año, pero más fuerte, ¿no? Como que es real, ¿no? Es una realidad. Ya me emociona cuando lo digo. Sí, muy fuerte. Sí, porque la verdad es que tengo mucha energía. Y estamos trabajando para consolidar muchísimas cosas. Tengo muchos pendientes todavía. Hice muchos compromisos reales y auténticos que voy a estar cumpliendo. El transporte es uno de ellos. Y hay otros tantos, ¿eh? Llevar agua, llevar caminos. Por ejemplo, el tema del agua. También. Ahora que estuvo aquí el representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, antes estuvimos un momento en la oficina y yo le compartí tres cosas. Le dije, mi piso social básico, de donde parte el gobernador, para aliviar situaciones de rezagos en tres temas concretos. Tanto rollo. Agua, luz y piso. Le dijo, a ver, ¿cómo este sistema es? Agua para el 100%, luz para el 100%, piso para el 100%. Le dijo, a ver, gobernador, pues es que tú cumples los tres. Vas a ser el primer estado en América Latina que cumpla los tres. A mí no me satisface decir más agua para la gente. Más agua es cuántos? Dos tomas, cien tomas, dos mil tomas, doscientas mil. Tú dices agua para todos, es otra cosa. Es un reto formidable. No dejo de reconocer que es un reto formidable. Vamos a humanizar la política. Yo terminaría mi plática en decirte que como parte de nuestros propósitos centrales es humanizar la política. Cuando la política no se humaniza, la política se desnaturaliza. Entonces se dedican los políticos a publicar libros y a publicar fotos y a decir un metro de tubería, dos focos, tres casas. Ese es el sentido de mis spots publicitarios ahorita. El gobernador les comparte una reflexión. Una reflexión que puede mejorarse sin duda alguna. Pero es mi visión de Querétaro. Estamos en un Querétaro moderno. Cuando caminamos por nuestras calles, revaloramos a nuestra entidad y nos volvemos a dar cuenta del valor que tenemos en nuestra entidad. Es una reflexión. Por eso tenemos que humanizarla. Para que la política deje de ser una cifra y se convierta en un sentimiento. Estoy agradecida. Y una parte para mí muy especial es agradecerle a la sociedad que se ha involucrado. Creo que necesitábamos este gran líder con esa visión, que volviéramos a creer. Pero de verdad todos se han sumado a este gran trabajo que con mucho orgullo hacemos.